2 pequeños te llevan los manos arriba Calla, calla por la voz de realidad Calla, calla, calla para comenzar a volar Semilla natural, o como hayas pasado Cuando me invito en una calla Mira tengo que decirte que mi sentidos se levantan Cogolla especial de la planta Mira su colonia roja la prueba que le pasa Y cuando a mi mayor es mi navio se siente guay Una apariencia que en la vida le resulta guay Tu mano me llego pa' perdido, elito del mar Para mi compadre, para mi medicina que me pende, señor Le van al va a perdido, el cojo y el va del bolsillo Le van al va a perdido, el cojo y el va del bolsillo Le van al va a perdido, el cojo y el va del bolsillo El joven que tenés chico rolli Dan Natof Tyler son plata, r� Tree Aquella fea que canque quem pow Todavía que también me hamante queIF Que va un año de la gente que fuga que vive al po' de Los primeros regatados finŽitos Dejem qu acontecer este loco de aquí Calla, calla con el mar pu clears Calla, calla con el buồni Para comenzar a volar Hola, que ahí estamos sabes established ¡Ajá! ¡Pero que dice! ¡Ajá! 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 ¡¡Ajá! ¡¡¡Más fuerte! ¡¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!